Hubo un rey absoluto que organizaba sus funerales porque le daba un placer extraordinario escuchar los obituarios que decían de él, porque eso daba un placer insólito, porque normalmente las cosas buenas que dicen de uno ya no las escucha en este mundo. Pero yo tengo este privilegio de haber escuchado hoy un par de obituarios bien hechos como si me hubiera muerto. Y eso me ayuda a revivir. Estamos en este auditorio de la Fundación del Pino, que seguramente es el mejor auditorio de Madrid. El libro es una joya bibliográfica después de la Biblia de Gutenberg. Seguramente es el libro mejor editado de la historia. Se debe a Infobag, que tiene nombre de bailarina rusa, pero es una editorial. Bueno, en primera fila está Esperanza, que nos ha acompañado en muchos de los libros que hemos hecho en tabula hace muchos años. Ella es testigo de este hecho. Y está Carlos Herrera aquí como padrino del bautizo del libro. Y están entre los asistentes, pues muchos amigos, algunos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y de las distintas etapas de mi carrusel vital, que es en lo que consiste el libro. La vida es como un carrusel y vamos pasando por las distintas etapas. Debo señalar la presencia verdaderamente privilegiada de Carolina Herrera. Quiero decir, de Carlos Herrera, no de Carlos Herrera. Que tiene la misma inicial y CH, de marca. Él, por si alguno no lo sabe, es el mayoral de la tertulia de los carromatos. Está bien lo de carromato, porque carromato, dice el diccionario, es un carro con toldo. Los carros que iban al oeste llevaban toldo porque iba a la familia entera. Es una emigración familiar, a diferencia de la emigración española en América del Sur. Eran familias enteras y necesitaban llevar un toldo y cuatro ruedas, porque no iban por caminos, iban por trochas. Además, había tres trochas que iban del este al, vamos, del valle del Mississippi a California. Y esta tertulia ha escogido la Spanish Trail, es decir, la trocha española que es la que iba por el sur, con los apaches. Por eso, que no los llamen de otras tribus, porque nosotros encontramos siempre los apaches. Además, había en español. Cuando llegan ahí los colonos, anglosajones, se encuentran con que los apaches sabían español, como a veces se ve en las películas. Alguna vez he dicho, está escrito, me parece, en el libro, que Carlos Herrera lleva la tertulia, que es la maestranza de las tertulias de la radio en España. La metáfora no es solo por la plaza de toros de Sevilla, sino por que él realmente es el jefe de los maestrantes. Los maestrantes son los que doman caballos. Seguramente la maestranza es porque así empezó. Sería un sitio donde se domaban los caballos. Los caballos mesteños o mustangos, que así se llamaron por los españoles y ahora se llaman mustang en inglés. De la obra poco puedo decir, aunque puedo darme interpretación personal y la reacción que yo he tenido de algunos lectores. Puede que sea interesante que lo resuma muy brevemente. Son 150.000 palabras que efectivamente he escrito con estos dos deditos, por primera vez en mi vida, porque yo siempre he tenido secretarias y ahora he aprendido a que uno mismo puede escribir. Me ha costado un horror. Son 150.000 palabras. La última es un homenaje, lo verán ustedes, al Quijote. Porque termina, la última palabra del libro es la última palabra del Quijote. Es una palabra muy común. A algunos les va a sorprender que eso sea la última palabra del Quijote. Pero ya lo verán ustedes. Porque el Quijote, como mi vida, perdonen la comparación, es como un road movie. Una de esas películas que sucede a lo largo de una carretera. Esas películas americanas que los garromatos siempre están moviendo, siempre se están trasladando. Y esa es la impresión que tengo. He vivido en más de 30 domicilios, en varios países. Me he estudiado en distintos centros, he profesado en varias universidades. Me he dedicado a varios géneros literarios, están varias tertulias. Y eso es una película sobre la carretera. Verán que la portada es parte del diseño tan hermoso de este libro, que es un objeto bibliográfico en sí mismo. La portada es de Pepe Carralero, que ha hecho este retrato tan extraordinario. Porque me ha captado el alma, me ha robado el alma. Y verán ustedes este extraño retrato que emplea dos colores, que no suelen ser corrientes en la pintura, excepto en Van Gogh. El color amarillo y el color morado. En los cuadros de Van Gogh están esos dos colores. En el cuadro de Carralero predominan estos dos colores, el amarillo y el morado, o el añil, que son dos colores típicos de Van Gogh. Pero lo extraordinario es que son los dos colores preferidos por Pío Baroja para describir paisajes y personas. ¿Por qué se fija Pío Baroja en el amarillo y en el morado? Son dos colores raros, son dos colores complementarios, por otro lado. Pues el cuadro es el amarillo de las mienses de Castilla y el morado del cielo de Castilla, que nadie lo ve morado más que Carralero, que lo ve así, sus cuadros sobre Toledo y sus paisajes castellanos. El fondo, el cielo es morado. Yo creo que si se lee el libro se verá que tiene mucho significado esa combinación de colores. Se podría pensar que todo ejercicio de escribir las memorias es un ejercicio de narcisismo, es decir, de vanidad, y es verdad. Hay una parte de vanidad en la escritura de las memorias, pero más que un narciso, yo soy casi lo contrario. Soy un puritano. El narciso es el que no tiene sentimiento de culpa. Yo tengo un extraordinario sentimiento de culpa hasta el punto de la enfermedad. Y el libro está transido de ese sentimiento de culpa como si hubiera sido yo un calvinista, aunque soy un católico español. El libro no es una justificación. Hay muchas memorias en España, casi todas son justificaciones de una vida, pero este libro, no sé, así lo veo yo, no es una justificación por una razón, porque yo no he tenido poder político nunca. Y como no he tenido poder, pues no tengo que justificar nada. Por eso el libro a veces es un poco triste, porque no revela los éxitos, sino también los fracasos, también las desilusiones, y por ahí sale ese lado pesimista mío que tanto me caracteriza. No es una novela, aunque a veces lo parece. Hace poco Leguín ha publicado una especie de memorias en forma de novela. Aquí es casi lo contrario. Esto es rigurosamente una autobiografía de unas memorias, pero que parece una novela por los episodios tan estrambóticos como ese de que fue espía del Césir, que tampoco tuvo ninguna importancia en mi vida, pero que a la gente le ha llamado mucho la atención. Por definición es un libro individual, individualista, porque es mi vida. Y sin embargo es la vida de toda una generación, de toda una promoción de españoles que han vivido el franquismo y después la democracia. Y por cierto, encuentro mucho paralelismo entre el franquismo y la democracia, por ejemplo, en la resistencia a reconocer la realidad. Por eso he tenido muchos casos de censura, porque tanto en el franquismo como en la democracia, el reconocer la realidad es algo que irrita a los poderosos. Nunca he entendido por qué. Tendrían que estar agradecidos. Por eso el papel del sociólogo es tan poco agradecido, porque no nos agradecen que le digamos esa es la realidad. Me metieron en la cárcel en el año 70 porque yo dije que la guerra civil era una guerra civil. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues sigo creyendo que fue una guerra civil. No, 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 no